Opreca los tamales, opreca los tamales, opreca los tamales Son los tamales ricos y sabrosos Ay, el 26 del mes de mayo Con su viñito en el año 57 Y allí en la musa fue bautizado Y hoy se conoce como el hombre de Dios En Carrizal, tierra de tueta Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillar Sobre lo más y sabana Entre la junta y patillar Sobre lo más y sabana Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recorrar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recorrar Y que le va a las mujeres Gracias.